Hoy, como representante emergente del madridismo, quiero echar un rapapolvo a todos, a todos nosotros. Quiero echarnos un autorrapapolvo, señores. Quiero echar un poquito de agua fría, un jarrito de agua fría en la alegría madridista exacerbada que tenemos, el cachondeo por el ridículo que está haciendo Xavier Hernández. Pero, señores, señores, no debemos morder al bicho que no conocemos. Tenemos que respetar al Barça. Pensad que Xavier Hernández todavía puede ganar la Champions. Cuidado que tienen un título el más importante en juego. Y ahí va a poner a Fermín, a Gabi, a Pedri, a los Lilliputiense allí, para llevarlos a Múnich. A conquistar vía tiki-tanga otra orejona. Lo sé, lo sé. Tengo más mala leche que un gato chico, pero... Antes de seguir, quiero agradecer a todos los seguidores que tengo vuestro apoyo. Estoy flipando, señores. El vídeo del otro día del RACU lo vieron 25.000 tíos. Jamás soñé que me vieran ni 25.000. Y he llegado en 10 meses a que un vídeo me lo vean 25.000. Estoy súper agradecido. Valoro un montón, y lo sabéis, los comentarios. Intento contestar a todo el mundo. A veces, como hay tantos comentarios, se me salta alguno. Pero lo valoro y lo flipo. Lo flipo totalmente. Muchas gracias, señores, por ayudarme a llegar al top de Internet. A dar nivel, que el Internet necesita un poquito de nivel, que está un poquito chusquero. ¡A la Madrid! Antes de seguir, quiero contestar a un comentario que tuve en el vídeo del RACU para explicar bien qué pienso, qué siento y por qué hago las cosas. Que es importante, ¿vale? Este comentario decía lo siguiente. Está muy bien que nos reamos del RACU, pero tío, mofarse de nuestra lengua, eso te sobra. Porque reírse del Barça está bien, pero no del idioma catalán. Que no es únicamente de los catalanes, sino de todos los españoles. Vale, vale, mira, yo intenté después contestarle de que yo lo que hago es parodia. Yo no me río del idioma catalán, ni mucho menos. Nada más lejos de mi intención de reírme de ningún idioma del mundo y, por supuesto, ningún idioma que se hable en español. No, yo lo que hago es humor y parodia. Y si hay una cosa inherente al cachondearse del idioma catalán, yo sí estoy aquí para cachondearme del FC Barcelona. Todo lo que pueda y más. Y ahora me voy a poner serio y te lo voy a explicar. ¿Por qué yo no me encacho? Jamás del catalán. Primero, porque los catalanes maridistas son para mí héroes. Héroes absolutas. Y le tengo un respeto terrible a todos los maridistas que viven allí. Y, por supuesto, a su idioma, a sus costumbres y a todo. Porque el calvario que tienen que vivir esta gente durante décadas y en el día a día, ¿vale? Tiene que ser increíble. Increíble. ¿Vale? Por ejemplo, y me pongo serio, Raku es un ejemplo de un insulto total de Cataluña, aparte de los poderes que controlan Cataluña, a una parte de su población. Es increíble cómo retransmite Raku los partidos. Porque Raku, cuando está el Barça y ellos quieren que gane el Barça, me parece perfecto, cojonudo, normal. Ellos lo hacen, yo lo pongo y me río. Pero es que si juega el Real Madrid con el UPDOTSA, con el Bayern de Múnich, con el Werder Bremen o con el Roma, ellos retransmiten como si Roma, Bremen, Múnich y Dortmund fueran para Furgel y Esplugues del Llobregat, que no lo son. Y retransmiten totalmente parciales en contra del Madrid. Siendo de los dos equipos que juegan, cuando juega el Madrid con el Werder Bremen, hay catalanes del Madrid. Muchos que pagan sus impuestos allí. Y no hay catalanes del Werder Bremen. ¿Vale? Y se les insulta con estas retransmisiones parciales. Porque esto solamente puede pasar allí. Es imposible en ninguna zona de España que se retransmita partidos del Barça con esa inquina, fuera de España, partidos del Barça con equipos extranjeros, con esa inquina. Lo haría yo, pero yo no voy a hacer una radio de ciudad anticulés por el mundo porque... ¿Por qué no? ¿Para qué? Y sigo. El FC Barcelona ha corrompido el sistema arbitral durante 20 años. Ha prostituido el deporte. Se ha ciscado en la esencia del deporte, que es unas reglas iguales para los dos, una lucha noble y que gane el mejor. Se ha cagado en el deporte. Eso ha sido el FC Barcelona. Y ahora lo sabemos, los maridistas ya lo sabíamos. Vale. Porque había que ser bastante naif para no darse cuenta de las barbaridades que ha habido en estos años, que ha sido grotesco, grotesco, pero ahora lo sabe todo el mundo porque está investigado por el juez. Vale. Pues yo no le tengo ningún respeto a un equipo que me ha robado. Es así de simple. No le tengo ningún respeto a un equipo que ha prostituido el fútbol, que ha comprado el sistema arbitral. Si el FC Barcelona fuera ahora, pidiera perdón y devolviera todos los títulos, yo lo empezaría a tratar con el mismo respeto que trató al Sevilla, al Betis, al Cartagena o al Murcia. Pero no está en su mente, eh. No está en su mente ni pedir perdón, ni restituir la historia, ni nada parecido. Porque el otro día ya vimos a Xavier diciendo vergüenza, vergüenza, vergüenza en un partido donde le habían anulado el gol primero al Villarreal, que no sabe nadie por qué se le había anulado. Y le estaban pitando un penalti de chiste en el último minuto que el VAR corregía. Y decía, no te avergüenza. De esa vergüenza se infiere que no tienen ninguna vergüenza por haber corrompido el sistema arbitral durante 20 años. Bueno, se me está haciendo el intro largo, pero entendéis, ¿vale? Yo tengo un respeto total a Cataluña y a los maridistas catalanes y a su idioma y tengo unas náuseas totales para la institución corrupta que es el FC Barcelona. Una vez explicado esto, voy a seguir hoy con mi vídeo de Rack 2. Rack 2 es una especie de justicia histórica que yo hago desde mi pequeño canal a los maridistas catalanes. ¿Habéis visto, por ejemplo, las películas de Tarantino, donde él hace justicia históricas ficticias? En dos películas. Una que es la de Inglorious Bastardos, que es donde los judíos se vengan de los nazis. Es ficticio, ¿vale? Los nazis masacraron a los judíos y en Inglorious Bastard los judíos toman venganza ficticia. Vale, y la otra película es la de Django desencadenado, donde el negro se venga del racista. También en la ficción, en la vida real, fue al revés. Bueno, pues yo hago ficción en el objetivo de restitución histórica y he creado la radio llamada Rack 2. Rack 2 es un catalán, Jordi, que retransmite los partidos del Barça siendo del Madrid. Vale, aquí veis el respeto total que yo le tengo a la lengua catalana y el nulo respeto que le tengo al equipo compra-árbitros. Venga, Rack 2. Javier, tu padre es Negreira. No ganábamos por el estilo ni por el toque, solo por la corrupción. Imposible, imposible. ¡No! Esa es la izquierda, la central de Gundogan. ¡Gol! 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 ¡No pot ser, señores! ¡Han remuntad! ¡Han remuntad! ¡Tres, dos! ¡Tranquils! ¡Tranquils! ¡Que estos son muy mal, señores! ¡Son patéticos! ¡Son un desastre! ¡Todavía! Todavía hay tiempo! ¡Vila Real! ¡Vila Real! ¡Gol de Guedes! ¡Gol de Guedes! ¡Gol de Guedes! ¡Gol de Guedes! ¡Golás! ¡Golás imparable! ¡Qué culés! ¡Ya sentís el miedo escénico! ¡Ya sentís los pels del culpaventro, señores! ¡Hortalices, hortalices una vegada más, señores! ¡Visca Villarreal! ¡Visca las naranjas, señores! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí Peña, el regal per Capó, Capó amb Sorlos, la rematada rebota en Coversí y el gol de Sorlos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Señores! ¡Golás! ¡Rimuntem! ¡Xavier! 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 ¡Xisplau! ¡Renova! ¡Renova 33 sigles, señores! ¡Una vegada más! ¡Los pels del cul son introducits a la parte interior del corpo por cualquier! ¡Señores! ¡Si no pagáis al Negreira, os sabís claramente, no le ganáis ni al cartagé de INDS, señores! ¡Soyes patéticos! ¡Soyes velísimos! ¡Adミー! ¡Adagus! ¡A la Madriu! ¡No val! ¡No val! ¡No val! ¿No val? ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡No val! Sí queспara que no val. S'està fent canola l'àrbitre. No, que no haya habido falta, que no xiula nada, porque no había habido faltas y manos, pero yo creo que no es penal de coercia, aunque la toquen con la mano, porque al final el penal y gol es gol. No vale, no vale, ¿cómo que no vale? No vale 30 años pagando al Negreira y a cualquier gol no vale. Pues sí vale, señor, sí vale. Hay que acostumbrarse a que a partir de ahora hay reglas en el fútbol más o menos iguales para los dos equipos. Este gol vale y el penal de antes no vale. Lo siento, señores, pagar más a Negreira, donarle más dinero, que os gastéis todo el dinero en los chorís de la porta, en sus abdominales, en las chavalits, en el champán, gastar menos en tonterís y más en árbitres, como to la vid, señor, como to la vid. La sol a l'interior de l'àrea, la rematada i el gol. Gol de Morales, gol del Vila Real, Barça 3, Vila Real 5, final de partit duríssim. Duríssim, duríssim, duríssim. Es un resultat duríssim. Lo que es duríssim, señores, es ver un partit del futbol, Club Barceló sin cortárselas ben, señores. Eso sí que es duríssim. Gracias, Déu, por estas lágrimes, por este Barcelona 3, Vila Real 5. Intolerable, intolerable, señores. La alegría que vamos a pasar los maridistes catalanes en los próximos 20 años va a ser indescriptible, impresionante. Vamos a flipar en color, señores, porque el equipo de esta gente es, como decimos aquí en Cataluña, es un mollo, un mollo, un mollo gord, porque el equipo de viejo Gann, vieja Andosky, Fermín, Gabi, Pedri, Amp, Ricky Puch, es un mollonasco, un mollo como una ester, señor. Y nos vamos a descojonar abiertamente de este equipo muchos anís. Así que la porta renueva al Xavi, Xavi quédate y a la Madrid siempre. Venga, Palors. ¿Te has hecho del Barça? Sí, claro. ¿Quién es mejor, Xavi o Klopp? Xavi, mucho mejor. ¿Hablas alguna lengua que no has estudiado? Intolerable, rematada y gol, no potser, señores. Una vagada, ¿ves? Nos han metido los pel del culpa adentro. Me quito la barretina, tíos, y esto es lo que hay, señores. Esto es lo que hay. Yo voy a hacer mi vídeo diario con el objetivo absoluto de descojonarme del Barça. Lo siento, lo siento. Mi humor, mi comedia no es malintencionada, no es humor tranquilo, no, no, no. Yo tengo toda la mala leche del mundo para descojonarme del equipo que me ha robado. Lo siento, lo siento, lo siento. Me habéis robado 20 años, pues yo me río de ustedes. Parece justo, parece justo. Es la venganza andaluza. Vosotros robáis títulos y yo, cuando perdéis, me río de ustedes. Es lo que hay. Si lo pensáis, si lo pensáis, es una venganza bastante débil para lo que habéis liado, ¿eh? Negreira, boys. Pero bueno, vamos a hacer esto, que tampoco soy yo, tampoco soy mala gente. Yo estoy aquí en el mundo del mundo, en el mundo de que hay sitio para todos. La tierra es rica. Los del Marí disfrutamos. Los del Barça compran árbitros y después de comprar, como no van a devolver los títulos, pues nos van a devolver los títulos en forma de risas, de cachondeo y de ridículos espantosos. Venga, a la madre. Perdonadme. El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¡Gol de Madrid por 39! ¿Nos hacemos unas pajillas? Es de los programas más apasionantes que yo recuerdo. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.